¿Aló? 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 ¡Gracias! 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 ¡D komplPM aun, ¡K�� ! ¡Gracias! ¡ сделать dos minutos! ¡Swap Schedulble la hora de la ronca del país. La fecha es el día de la registración, el segundo grupo fue el Mothers Day. Después de hoy, la extensión, la extensión, la extensión de la mañana. El segundo grupo fue el Zara. La primera grupo fue el Zara, el segundo grupo fue el Zara. Hasta nada. No, actual mani no last day. Actual mani no last day. Hasta nunca. Hasta nunca. Hasta nunca. Hasta si. So, mani no last día. Right. Please get hold of Gamo. On 0786-528-180. 0786-528-180. Takunyora apa? Andika. Number takunyora apa. Canal 0718508815 This is the last weekend Patukutaro cha kukloza Registration ni Mother's Day For next year Kuna wati next year Ukazona wati nduda wenda Udivide shtutaro ati Registration takatopiza Takatopara Chaorainagamu Panamba izozo Anditika Chaorainagamu Panamba Yo, doko Tangumu katri business Vanuwa chuhu ya kuzore Kutakeza Kukbitaka na kutikini deadline Iwoma last minute Ya ya kutita Anupinza business So the last day Will be on Monday Monday Ndwo last day Monday Monday wa dika Yeah Ndwo mande Ndwo mande After that Vanuwa chema Tungurini dambuzikurubuti Ewa rike ndwo taula nao Ndwo taula nao Ndwo kukwewe ngele That's procrastination Exactly Ndwo ya tenayo Sí, exactamente. La doctora y su nombre, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Mercártelo, ¿verdad? ¿Has dicho algo bastante? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, ¿verdad? ¿No está pronto en la mañana? Sí, la última semana de la 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 semana de semana. Así que las personas, ellos quedaron muy, 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 muy bien. Ok, sí, entiendo. Adiós. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no.